Armando, ¿cuáles son los nuevos desafíos que se plantean en Cuba? ¿Cuál es esta nueva etapa de redimensionamiento del socialismo cubano? Bueno, realmente Cuba se está planteando en estos momentos la continuación de un proyecto que ya es un proyecto histórico, va a cumplir el año próximo 60 años de existencia, desde el triunfo de la revolución hasta ahora. Y lo que estamos pretendiendo, la mayor parte de los cubanos que estamos acá en Cuba, es precisamente prolongar la vida de este proyecto social y además que sea un proyecto que tenga el futuro para la juventud cubana, que será a la vuelta de unos años, quienes tendrán que llevar sobre sus hombros el desarrollo del país y de la revolución. En estos momentos Cuba atraviesa una situación muy peculiar y creo que en muchos sentidos es una situación de las más críticas que ha vivido el país. Pienso de los tres momentos más difíciles en Cuba, en el desarrollo de la revolución, la crisis de octubre, el período especial cuando desapareció el campo socialista y desapareció la Unión Soviética y en estos momentos también la situación crítica por la que atraviesa el mundo con la llegada al poder en Estados Unidos de un gobierno sumamente de derecha y las articulaciones y el nuevo enfoque que le está dando el gobierno de Trump a la política de relaciones con Cuba que había sido abierta en cierta medida por el gobierno anterior de Obama y en estos momentos que se está cerrando con toda una serie de medidas que realmente a muchos de nosotros nos parecen absurdas, pero que tienen un efecto tremendo dentro de las relaciones. ¿Qué implica esta vuelta atrás en las relaciones con Estados Unidos? Varios pasos atrás. Bueno, pienso yo que en primer lugar implica la congelación de algunos aspectos de las relaciones que se habían suavizado durante el gobierno de Barack Obama, aunque realmente los ejes fundamentales del conflicto de Cuba y Estados Unidos se mantenían y se mantienen vigentes, que es el bloqueo, es la base naval de Guantánamo, que se mantiene en el territorio cubano en contra de la voluntad del pueblo cubano, y además de que hay una gran hostilidad por parte de Estados Unidos hacia la revolución cubana y la revolución venezolana en estos momentos. ¿Cuáles son las consignas principales de este nuevo socialismo democrático, desarrollo sostenible? Sí, bueno, lo que se propone el proyecto cubano es hacer el desarrollo de un socialismo participativo, democrático y sostenible a partir de las experiencias que se han acumulado durante todos estos años y de las potencialidades que tiene Cuba en estos momentos. Yo pienso que una de las cosas fundamentales es dinamizar, digamos, la producción de bienes y servicios dentro de Cuba para los cubanos y para el sector turístico también, pero principalmente para los cubanos y, por supuesto, dinamizar sectores de la economía como la agricultura, los servicios, que son fundamentales para el proyecto futuro del socialismo cubano. ¿Qué debe mantener como consigna, como principios aún dentro de este modelo de actualización económica para mantener los principios de una revolución socialista? ¿Cuáles son los límites? A mi modo de ver, los dos principios fundamentales son la democracia y la participación ciudadana para afianzar esta democracia. Creo que a partir de estos dos principios políticos se debe estructurar todo un nivel de participación y de auge dentro del proceso cubano actual. Gracias. 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 Gracias.